...de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que ha dichiarado inoltrallo al Parlamento venezolano. Luis Almagro, secretario general de la OEA, ha expreso las sus preocupaciones sobre el equilibrio del poder venezolano. Todo lo que significa impedir a un solo deputado asumen en su encargo es un colpo directo a la voluntad del pueblo, dice Almagro. Tutto quello que significa impedir a un solo deputado asumen en su encargo es un colpo directo a la voluntad del pueblo. La acción es de alterar la representatividad política dopo un pronunciamiento molto chiaro del electorado constituisce un atentado cuando le garancie de justicia sembra no esfumarse, afirma el secretario, que aseguró que el Tribunal Supremo al emettere questa sentenza del trallo si ha extralimitado ne so y funcione. Cuando un poder se conferisce a se esteso condizioni per controllare, incidere, decidere, anulare o manipolare le competenze o la facultad del Estado, la situazione al di là de ese preocupante mete a rischio el equilibrio del poder del Estado sottolinea Almagro. El aeropuerto de Maiketía para tomar el avión. Dale, vamos. SITANIENTIAL 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 Música Y llegamos a Guatemala Aquí en Guatemala son las 18 y 23 Hace 20 grados y el cielo está parcialmente nublado Música Mientras que en la ciudad de Terna son las 1 y 23 Ya del jueves 14 hace 5 grados y el cielo está poco nublado Música 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 La información de Guatemala Guatemala declara guerra a su mayor enemigo La corrupción Música La corrupción es el tema del momento en Guatemala Con un ex vicepresidente y varios dirigentes de alto nivel Enjuiciados por este delito El nuevo gobierno proveniente de las elecciones que siguieron A la renuncia del presidente en septiembre del pasado año En las cuales el ganador, el comediante televisivo Jimmy Morales Con su eslogan electoral se definía Ni corrupto ni ladrón Es decir que había basado su campaña electoral contra la corrupción Ante este panorama surgen espontáneamente dos preguntas Más allá de las campañas ¿Qué pueden hacer los países ante este flagelo? ¿Y cómo afrontará Morales este problema? Humberto López, director del Banco Mundial para Centroamérica Ha publicado una editorial en la que dice que Reducir la corrupción requerirá combinar incentivos Con un mayor énfasis en el cumplimiento de la ley Y para ello recomienda Abolir normas obsoletas que simplemente benefician a ciertos grupos Simplificar la administración pública Y volverla más profesionalizada Para reducir el poder de los funcionarios Que piden sobornos Mejorar el sistema judicial Para aumentar las probabilidades de penalizar A los involucrados en actos de corrupción Y por último Aumentar los esfuerzos para vigilar el cumplimiento de las normas E incrementar multas y sanciones Para quienes infringan la ley A evento ¿Sabes qué? Sanciones Asental Y ahora sí, ahora vamos con la música, la música de Guatemala, disculpen, la música de Guatemala y escuchamos a el sargento Pimienta y el tema seguiré. Dale, vamos. No me verás, no me verás, caer jamás, caer jamás, yo seguiré siempre avanzando. No me verás, no me verás, llorar jamás, llorar jamás, proseguiré siempre soñando. Siento la caricia, te pierdo al caminar, y tú, mi amor, verás el sol. No te olvidaré y seguiré. Y así verás, y así verás, que no podrás, que no podrás, tenerme nunca entre tus brazos. Y entenderás, y entenderás, y llorarás, y llorarás, porque no habrá quien te ame tanto. Siento la caricia, el viento al caminar, y tú, mi amor, verás el sol. Yo caminaré y seguiré. Yo seguiré. Siento la caricia, el viento al caminar, y tú, mi amor, verás el sol. Siento la caricia, el viento al caminar, y tú, mi amor, verás el sol. Siento la caricia, el viento al caminar, y tú, mi amor, verás el sol. Era la música de Guatemala, era el grupo El Sargento Pimienta, y el tema Seguiré. L'información del Guatemala en la lengua italiana. Guatemala adquirió la guerra a su mayor enemigo, la corrupción. Con un ex presidente, un vicepresidente, tanto dirigente de alto nivel o en causa per corrupción, el nuevo gobierno, el nuevo gobierno proveniente de las elecciones después de la dimisión del presidente guatemalteco en el septiembre scorso, el vincitore, un comediante televisivo, Jimmy Morales, que en su eslogan electoral se definía no corrupto ni corrupto ni ladro, ahora debemos preguntar, al di là de las campañas, como harán los países para confundir este grave problema, y cómo lo enfrentará Jimmy Morales. Umberto López, director de la Banca Mondiale Settore Centroamerica, en un reciente editorial, da cuatro recomendaciones que son Abolir normas obsoletas que solo benefician a ciertos grupos, simplificar la administración pública y hacerla diventada más profesionalizada para reducir el poder de los funcionarios que demandan tantos, mejorar el sistema judicial para incrementar la posibilidad de penalizar los corruptos, y, por último, incrementar los esfuerzos para hacer cumplir las normativas y incrementar muchas sanciones para quienes no respetan las leyes.